¡Suscríbete! 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 ¿Esta cosa resulta familiar? Sí, es muy similar a una matriz de IA. Pero ya lo esperábamos. ¡Doctor Hosey! ¡Roland, congela los monitores! ¿Fotos? ¿Vida civil? Quizá una colonia o algo así. No son fotos. Recuerdos. Una IA alienígena con recuerdos humanos. Eso es New Phoenix. Me crié allí. No, no puede ser verdad. Lo sabías, ¿verdad, Capitán Lasky? La UNSC sabe que los Prometeos son humanos antiguos. Eso no es antiguo. Es el ataque a la Tierra de hace seis meses. Lo sabíais. Imposible, ¿no? No sé cómo han llegado aquí estos recuerdos desde la Tierra. ¿Qué pasa, doctora? Sospecho que hemos confundido el verdadero propósito del artefacto. ¿Qué es? Estoy en ello. Tiene gracia ver que por una vez no tienes respuesta para todo. Se me han ocultado cosas. He decidido empezar a cuestionar todas mis suposiciones previas. Doctora, esto nos sorprende tanto como a ti. Capitán, creo que es falso. ¿La bibliotecaria? ¿Doctora? ¿Pero qué estás haciendo? ¿Con quién hablas? Mal educada. ¿Mal educada? Palmer. Pon a la doctora bajo custodia. ¡Ja, ja! ¡Funciona! ¿Las mal? Bueno, al menos... algo... funciona. ¿Por qué te veía esa gente? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Italia! Gracias por ver el video.